Estas son las 5 noticias más importantes de la semana en Infórmense. Número 1. El regreso a clases fue todo un éxito. Nuestros estudiantes están listos para empezar una nueva aventura educativa y tenemos todas las herramientas para serlo una realidad. Estamos celebrando que somos un distrito con calificación A. Recuerden que pueden verificar el progreso de sus hijos entrando a la plataforma SIS Gateway. Y por favor, verifiquen que todos sus datos estén correctos para mantenernos en comunicación. Recuerden que es un trabajo en equipo. Número 2. No solo los estudiantes de kindergarten a doceavo grado regresan a la escuela, sino también la educación para adultos, un pilar primordial en el compromiso del distrito escolar en educar, afirmar e inspirar a nuestra comunidad. Las clases para los adultos comienzan el 26 de agosto. Visiten aprendepvc.org para obtener más detalles de los programas o llamen al 561-649-6010. Número 3. Para nuestros estudiantes atletas, también es importante entrar a la plataforma Activate para ponerse al día con todos los requisitos para formar parte de los diferentes equipos y disciplinas que se ofrecen en el distrito. Ahí deben enviar la documentación del chequeo físico de su doctor de cabecera y además podrás acceder a videos relacionados con la participación en actividades deportivas. Número 4. Únete al equipo Palm Beach. Estas son las ferias laborales que se avecinan. Número 5. Recuerden que la asistencia es un pilar primordial para el éxito de nuestros estudiantes. Faltar solo un día al mes se considera ausencia crónica para los estudiantes y las estadísticas muestran que tienen problemas para aprender a leer en tercer grado, mantenerse al día en la escuela intermedia y graduarse de la secundaria. Estas fueron las 5 más importantes de la semana en Infórmense. Síganos en las redes sociales Facebook, X e Instagram. PBC SD Español. Hasta la próxima.